Hola, hola. Miren, aquí les quería mostrar donde mis gallinas ponen los huevitos. También tengo gallinas. Y aquí es el gallinero. Aquí tienen su comida. Aquí también. La escalera de ellos. Esta casita casi no se mira. Y también les quería decir que apenas acabamos de echar a serrín nuevo, limpiamos adentro. Siempre le echamos a serrín. Ya después lo quitamos. Y eso yo lo uso para mis plantas. Es como... Como de ese que le dicen la gallinaza para las plantas. Todo ese del popó con el acerrín sirve mucho para las plantas. Ahorita les voy a mostrar donde fui a echar el acerrín viejo para que... Miren como yo hago mi tierra con el acerrín y el popó de la gallina. O sea, la gallinaza. Aquí es donde echamos el acerrín y luego echamos un poco de tierra arriba para que se mixte. Aquí está, miren. Este es el acerrín que contiene el popó de la gallina. Pero ya después se hace con hierrita. Y eso es muy bueno para las plantas. Bueno, pues esto es lo que les quería mostrar sobre el popó de las gallinas y con el acerrín. Que es lo que yo le echo a mis plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!